Pídeme Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al caminar Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Que el tiempo todo se detenga Pídeme Que deje ya de respirar Pídeme Que no gire la tierra Pídeme Pídeme Que mueva las montañas Cластico de amar Pídeme 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 Gracias por ver el video.